La vieja calle luce igual, sigue existiendo aquel café donde solíamos hablar A la hora del atardecer, el de las flores sigue allí y me pregunta aún por ti Siguen los árboles de pie y aquella antigua fuente gris, el escenario de nuestra historia sigue intacto Resulta extraño, me siento un habitante del pasado, si no estás tú Si no estás tú, las cosas pierden su color, nada aparece en su lugar Si no estás tú, si no estás tú, las horas mueren sin razón Suéjeme tristeza en la ciudad, si no estás tú, si no estás tú El farolito que observó, el primer beso que te di Sigue olvidado en su rincón, iluminando aquel jardín Es tan difícil olvidar, si a cada paso vuelvo a ver Alguna huella de tu andar, por las aceras del ayer El escenario de nuestra historia sigue intacto Resulta extraño, me siento un habitante del pasado Si no estás tú, si no estás tú, las cosas pierden su color, nada aparece en su lugar Si no estás tú, si no estás tú Las horas mueren sin razón, se meten tristeza en la ciudad, si no estás tú Las cosas pierden su color, nada aparece en su lugar, si no estás tú Las horas mueren sin razón, se meten tristeza en la ciudad, si no estás tú Si no estás tú, si no estás tú 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 Si no estás tú